Estaba todo pebrón, no, no... Cartón dupe para la L, victorio y Luquino, con mi bolio es pulmino I want to be the chem, socio, el podio es un timo Cocino calentando cachos, asado argentino, sigo Os gano en ballet o palets, con un franco, sinón, cabos, velas, barco y timón Dejo el culo de los rappers como un gran torino, estilo de best Aunque en views no pases de 50, soy un ave espino No merecéis el cambio cabecino, voy a follarme el nombre del barrio donde has crecido Termino de escribir pero ya ha amanecido, cuando se cumple lo que escupo to cobra sentido Estas que tiro, una barra vacía, tengo petao de migas el pilo Os follo en rap, el primer paso es admitirlo, ni vistiendo dos black me gusta lo que veo en el mirror Dejando fakes en bancarrota, dejando fakes en bancarrota Deja que siembre roca, vamos que siempre toca No tengo DS pero si cartuchos, bumpeando al mucho Mientras que mis barras las pillan 7 notas Pongo a loto, pousas, hacer la mili Si me das palo digo que no entiendo como Siri Esto es lo mejor que has escuchado en tu life El tecio de ser el Puma, no firmar con Nike Cuidao que coja el Mikey, él es mi Mickey, de fondo Mob Deep Tigres de verdad, no los de Frosties, esto es rap de peso, fuck to CrossFit Os mato a cross de más con un placón de hard, ningún cabrón detrás Se cuidar mis espaldas como el que el Aifi O como el conductor del cabi que empezó a ser doctor y ahora va en taxi ¡Felicidades! ¡Felicidades!